¿Qué es lo que queremos que la población identifique? Las infecciones respiratorias agudas en la tendencia son causa frecuente de enfermedad y de defunciones de niñas y niños. Y entonces, puede ser COVID, puede ser no COVID, pero necesitamos que la gente acuda a tiempo a las unidades de salud. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber los padres y madres? Primero, evaluar al pequeño. Si tiene secreción nasal, pero tiene respiración rápida, se le hunden las costillas o tiene lo que llamamos clínicamente tiro intercostal. Si tiene quejidos, si tiene coloración morada alrededor de la boca o las uñas, eso se llama clínicamente cianosis, fiebre que no se puede controlar fácilmente, dificultar para beber o amamantarse. Y algo que es muy… como esa sensación que tienen sobre todo las mamás, que ven al niño muy enfermo. Entonces, en ese momento no hay que esperarse. Si bien es cierto, estamos diciendo quédate en casa, en ese momento siguiendo las medidas de sana distancia, hay que buscar inmediatamente la ayuda médica. Y para eso hay una línea directa que ha estado señalando el doctor López-Gatell, pero también en los lineamientos, en uno de los anexos, están todos los teléfonos de las entidades federativas a los cuales se pueden comunicar para poder solicitar ayuda y que se las atienda con oportunidad. López-Gatell. López-Gatell.